Chévere, qué chévere, qué chévere Chévere, qué chévere, qué chévere Baja la luz, préndese Que limpie el aire pa' sentirlo, sé A ver si se van los miedos y cae una lluvia de besos Tengo apagada mi labia Pues me di cuenta que esos trucos que yo hacía no te engañan Pongamos el cuarto, baby, al revés Y vamos a pasarla chévere Chévere, qué chévere, qué chévere Chévere, qué chévere, qué chévere Chévere, qué chévere, qué chévere Chévere, qué chévere Ay, vine a ver si gozo esta vez Si me he enterado y mi locura logran que entender Eres mi músico, como puedes ver Soy bohemio, cariño, y el papel Ven, báilame que yo te canto Esa figura, mi vacuna, que se basura mi canto Pongamos el cuarto, baby, al revés Y vamos a pasarla chévere Perde, perde, perde ¡Vamos! Oye, ¿qué hay? Yo quiero escuchar a todo el mundo haciendo el coro. A todo el mundo haciendo el coro que dice así. Pampliamos. Tú sabes que yo te quiero a ti, mamá. Yo sé que solo tú me quieres a mí, mamá. Vamos a pasarla chévere. Todo el mundo, todo el mundo. Otra vez, el coro dice así. Tú sabes que yo te quiero a ti, mamá. Yo sé que solo tú me quieres a mí, mamá. Vamos a pasarla chévere. Una vez más, una vez más. Tú sabes que yo te quiero a ti, mamá. Yo sé que solo tú me quieres a mí. Tú sabes que yo te quiero a ti, mamá. Yo sé que solo tú me quieres a mí, mamá. Que lo prometen que lo digan. Que se sepa en mi música y en mi letra. Todo pa' ella y cómo fue. Tú sabes que yo te quiero a ti, mamá. Yo sé que solo tú me quieres a mí. Vamos a pasarla chévere. Vamos a pasarla chévere. Y vamos a pasarla chévere. No te, ¿me vas a matar? No te quito me ganar chévere. Que cosa más chevere mami Yo estoy con tus amigos y tú me quieres con 1, 2, 3 Que paso más chevere Pero que cuenta, cuenta, cuenta la historia Que tú me haces pasar bien chevere, bien chevere 1, 2, 3 Que paso más chevere Vamos a pasarla, vamos a pasarla guitar solo guitar solo